Tu Cacique Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí crecía Una ilusión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No quise más luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del canto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Dímelo Música Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto No quise más luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgue contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Cuando te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? 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 ¿Quién llorará por ti como yo algún día?